bueno amigos ya vamos llegando en la casa ya más bien entrando en la casa ya en este viejón la verdad que sí, ahí no, a ver qué nos va a decir mi hermana ahorita, porque sólo él estaba bueno, mi otro hermano Andrés así y él sale tarde de trabajar ahí está su moto mire bueno pues aquí están los chicos también, qué tal cancha, qué tal, nervioso nervioso, ay sí, solo mi hermano está, solo el Dabi y el Chú ay no, qué pasó papá, qué pasó, puede tener como ya estaba solita aquí en la casa y escuché que estaban ladrando los fluchos cuando vi que había pocos allá, alrededor de allá, como si querían entrar otra vez ¿dónde? eran bastantes allá, cómo se mira todo el mundo no, 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 solo yo estaba pero sí se llevaron mayaguro porque nos quebraron un pedazo, mira ah sí, hay pedazos quebrados y como son bastantes los fluchos ¿no? ¿por qué te gustaste más? ah, que algún, porque aquel chucho no creo que... ladraron ¿ah? ladraron los chuchos ladraron ah, salí a encender la luz pero ya no los alcancé a ver ya porque creo que por aquí estaban escondidos aquí cuando vi salieron corriendo por un montón de focos allá y como mi mamá y mi papá también van al culto ¿cuánto? si 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 no, no es que porque grabamos sino que esos son bandidos que buscan donde entra ah si y no y no lo conoce ajá ha pasado casos aquí de que a veces vienen a pescar y pasan a la orilla del río ah, sí y andan marcando y se pasan por pescadores y no ajá ese día pegaron a chuchitos y como hoy tarde está saliendo a trabajar va Andrés ajá, casi las seis estoy saliendo ajá aquí a veces golpearon a la chucha sí, ese día me golpearon mi luna ajá, como la chucha es brava también sí, pero sí intentaron hacer ajá fue de pucha el material está volando vaya que estaba aquí votado y no, sí ah, sí y llame a Rosy y yo me asusté porque llame a Rosy dije yo porque si salgo yo así como a defender como son bastantes ah, sí son bastantes mejor llame a Rosy y ella me dijo vaya ahorita paja ajá, da miedo ajá, da miedo cuando vio a eso me dijo llamó a Rosy y está bueno que me llamó porque como cerca de ellos yo llame a Noé también ajá y eso es lo bueno y después nos avisaron a nosotros ajá ve para acá, de dónde jalaron para ver para allá para allá para allá si puede porque allá no se mira nada porque está oscuro es todo oscuro es todo oscuro ajá ahí hay luz pública no hay no hay ah, sí sinceramente cae mal vos uno a veces por ejemplo aquí pues luchando se dice por comprar esto va y para que si imagínate que se lleven unos sus cien bloques a tres que tal los que lo venden ellos ay sale sus sale bonito ah, sí sale y son listos que se llevan ese día se llevaron papel se llevaron que más hasta perfume que no tenían nada se llevaron ajá aceite es como si lo jalaron así echaron y sábanas también se veían que más bueno no se lo llevaron porque lo dejaron escondido ajá y así comieron rojo y agarraron el portalito y con la mano ajá no vieron nada para adentro todo pues bueno ya no hay ninguno mes ajá ya 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 y a los quince días creo yo no estoy mal vinieron aquí ajá sí y hoy dicen que andan como diez son bastante son bastante así da miedo porque no da miedo porque toda vida cayendo no no nada no entraron aquí estaban escondidos cuando y como tenía la luz como tenía la luz y cuando lo ascendí pensaron que no había gente y cuando lo ascendí pegaron la carrera por él por él ajá por él ellos pensaron pero si había había gente pero entonces se golpeó uno allá porque se rechimió la lampe allá donde se cruzaron y hay unos de machos que no sé cuando pasan el día y después dejan cortado la lampe de una vez así no les cuesta a su paso de una vez así me contó toñita eso que iba saliendo yo como mi casa pues lógicamente era de tabla siempre miraban como ahí la tabla pues queda un espacio así de todo lo que miraba primero si no había ninguno cuando me puse a ver así había como cinco hombres y cuando viniste ya david te contó todo eso de ella estaba alumbrando ver qué pasó como estamos cerca también nos comunicamos ahí todos y el blog pegado ya no pueden llevar ya ya no el cajón completo así otro que la otra en la otra esquina hay para distanciado no más entonces no es como todo está retirado ajá cuando estaba una alrededor de la como colonia no sé si no se mira dónde está allá acá es como donde vivimos nosotros una cacetiva, una cacetiva, una cacetiva estamos un poquito juntos ajá pero depende si los vecinos están atentos unidos, unidos, unidos el que apaga su luz más la botla que no mira ajá, es que hay otro porque se asustan digo yo pues y allá en Xera me di cuenta yo de que hay un rótulo de que cuidadito va a estar robando uno ahí porque todo lo que es de ahí de mi maldea toda la gente se reúnen para darle un petazo o algo un charnita ajá, el charno el helado que los queman ajá, el helado que los queman ah, ese en quiché eso van a poner roto los hijatos se queman ah, sí van a poner roto en la entrada como todos vestidos como estaba, nos estaba contando Carolina en el carro que así había un muchacho también que entró de la iglesia a robar ajá mira vos, que hay un muchacho que entró aquí en la iglesia católica ahí en la cantón B cantón B y resulta de que lo hallaron, quien era ese quien, su madre lo llevaron a la tarde ¿cuándo va a salir de la iglesia? hoy va a salir la noticia no va a salir el hombre, que va a salir la noticia ajá ajá ay no, ya la iglesia es pecado ya ¿y cómo? peor en la iglesia el hombre, eso ya ni sentido tiene ajá, sí ajá fíjate que yo vi un testimonio también en el... no, en el Facebook estaba viendo yo que un patojo también entró a la iglesia lo que hizo ese patojo es quebrar las imágenes y se orinó ahí todo y no veas porque Dios lo castigó pero después el patojo, el patojo, el patojo pues ya se oye patojo, ah sí ve, el hombre pero el niño ya, ah sí debo de delgado lo hizo sufrir ajá, es pecado entonces y después no castiga ahorita sí, después como digo yo, todas las iglesias son... son así santos pues pero lo que cabe es la religión, pero Dios solo es uno ajá ajá, todos, todos les adoramos a un solo Dios son los que lo hacen a su manera ajá, diferente pues ay no pero ya la iglesia si ya no, ya no pues ya no pues pero como se le ocurrió entrar en una iglesia aquí es que robaron la ofrenda ajá lo que vamos a hacer ahorita es cuidar un ratito mejor mire que... ajá compremos bomba de sal la hombreita la lupita otra ah sí esa Rosy ay no bueno pues ya venimos ya que... entonces nos vamos a ir con esto es lo que juro ajá y como ahorita solo bloca Ivanoe ahorita solo bloca ajá si hubiera cemento o hierro estos se habían llevado ah sí eso no pasa se llevan hierro pues hay un par de rocas y uno puede comprarlo ah sí cuando hubiera hierro y el cemento es montrado de una vez ah sí ah eso sí y los bloca en la mano no saben tranquilito ajá ya que con dos los llevan no es más listo más listo eso sí más listo 5,5 ay no y son listo porque solo lo van a montonar en un lugar de nuevo podido lo vienen a jalar o sea que ya no es más listo cierto bueno ajá ajá bueno ay no te mueves aquí estamos nosotros ajá y no bueno amigos acabamos de dejar este video nos vemos hasta la próxima adiós 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 amigos adiós adiós